Hola, soy Chris Sharma, estamos aquí en Puente de la Reina para la compra de Creepers de Red Bull, así que vamos a pasarlo muy bien. Estéticamente va a ser una cosa bonita, yo creo, subirnos por ese puente, porque es una estructura muy vieja y muy estética, y yo creo que es un privilegio poder escalarnos ahí. A mí me gusta mucho el psicobloque, es muy libre y sin cuerda y todo eso, que para mí es el tipo de escala preferido. ¿Cuál fue la oportunidad de subirnos por ese puente? Pues sí, fue muy divertido subirnos por ese puente, de verdad, no sé, es muy estético, y no sé, es muy bonito poder subirnos por ahí, la verdad. Yo la vi aquí, aquí fueron un poco locos con ese lance, porque normalmente cuando tú vas a hacer un lance, es como recto, pero ese era un lance de lado, entonces había unas caídas que daba miedo. Y claro, si tú haces un paso que está en el suelo, igual no es tan duro, pero cuando sabes que puede caer mal, pues daba mucho miedo. Yo estoy muy contento, que siempre yo tenía esa visión de hacer competiciones así, que es una manera para hacer que la escala sea un buen espectáculo, porque eso es siempre lo que ha faltado para que el público más allá de los escaladores reconoce el deporte como una cosa tan bonita que es, ¿no? Porque a veces cuando ves a alguien escalando tan lento, si no sabes lo que está pasando, es difícil entender, ¿no? Entonces, a través del espectáculo de caer tan loco y hacer unos saltos así, pues yo creo que es muy fácil entender lo que estamos haciendo y lo bonito que es la escalada. Gracias. 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 Gracias.